Lo presentan en muchos medios, pero nadie lo presenta como Sergio Berenstain. Yo soy el único, el exclusivo. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Tienes razón, muy buen día y feliz año. Bueno, ya está, empezamos muy bien. El entrevistado le dice al entrevistador que tiene razón, ya está. Bueno, bienvenido, amigo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, Sergio, de alguna manera ayer se vio algo que vos indicás y que creo que va a ser cada vez más evidente, ¿no? Que Macri, ayer, por ejemplo, salió de sus vacaciones, por un ratito las interrumpió, inaugura el tramo de un gasoducto en Bariloche. No hace referencia, lógicamente, al tarifazo, al gas cada vez más caro, sino que antes estas cosas no se hacían, que la corrupción lo impedía. O sea, va a estar en modo corrupción, permanentemente señalando que los que están enfrente son los corruptos. Y del otro lado, permanentemente se estará en modo economía, ¿no? Hoy, por ejemplo, se puede hacer un festival, quienes quieran criticar al gobierno, porque los números en caída o retroceso de construcción y producción industrial son escandalosos. De aquí en más, más allá de los matices, lógico, de cualquier campaña, ¿este Boca River, esta polarización pasará por estas cuestiones? Es muy probable que así sea, Ari. Hay dos cuestiones aquí que dominan la escena electoral. Por un lado, la falta de novedad respecto de ideas, propuestas, programas. No hay nada nuevo. Y de hecho, hay una mirada mucho más clavada en el pasado, o a lo sumo, un poquito en el presente, que en el futuro. Tema general que involucra a todo el sistema político, diría no solamente al gobierno, también a la oposición, con tal vez la parcial excepción de algunos candidatos de los extremos, que tienen una consistencia ideológica, o valores muy, muy duros, tanto de izquierda como de derecha, los grupos más de izquierda, o candidatos como expertos, o incluso el Bolsonaro, entre comillas, argentino, Alfredo Olmedo, el diputado celteño. Ahí sí ves ideas innovadoras, pero muy extremas, que no conmueven, por lo menos por ahora, al votante más mayoritario de la Argentina, que es poderado. Ese es el primer elemento que caracteriza al sistema político. El segundo es que están todos los partidos, actores, etc., en posturas defensivas, no ofensivas. Defensivas en términos, el otro es peor que yo, es mejor. Y sobre todo, mirá todo lo malo que puede ocurrir si gana. Entonces, no hay una postura donde se seduce al votante gracias a la riqueza, a la originalidad de las propuestas, sino básicamente, y esto explica la lógica de la polarización, vamos a una dinámica en la cual el otro es el problema. Entonces, claramente, se enfatizan los aspectos más controversiales. La corrupción por parte de Macri, y la crisis económica por parte de la oposición. Hace algunos años, recordarás, aquello que dijo el allegado a Clinton, no es la economía, estúpido. Acá habrá que ver si es la economía, estúpido, o es la corrupción, estúpido. Vos sabés que siempre empiezan los matices allí, ¿no? Porque es cierto que en todas las elecciones, la economía es un factor dominante. Yo te diría, en todas las elecciones, en todos los países, incluso a los que le va, entre comillas, mejor que a nosotros, ¿no? Los países desarrollados, con el doble o el triple, ingreso para capital, Argentina, más estable, sin inflación, ahí también la economía es un problema. Ahora, cuando decimos eso, en general, pensamos en cifras macro, como crecimiento económico, ¿no? O desempleo. Y se sugiere que si el desempleo está bajo, o la economía crece, el candidato que está en el gobierno tiene muchas chances de ganar. Bueno, esto era así hasta hace un tiempo. Ahora ni siquiera pasa. ¿Por qué? Porque tenés casos, cada vez más, donde las elecciones se van definiendo con otros parámetros. No es que el económico no pese. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, Trump gana luego de ocho años de crecimiento ininterrumpido de la economía con un desempleo récord por lo bajo. ¿Y por qué gana Trump? Porque hay siempre núcleos, aunque sean pequeños, pero influyentes del electorado, que pueden definir la elección y que pueden estar mal económicamente. Y pasó eso en Estados Unidos en los estados más afectados por la globalización como consecuencia de la relocalización de empresas, en lo que llaman usualmente el cordón oxidado, el Rust Belt, alrededor de Detroit. Todos los estados que tenían empresas que vendían partes, o autopartes, a las grandes tres históricas productoras de automóviles, General Motors, Chrysler y Ford, bueno, claro, muchas empresas se fueron a China, se fueron a México, fueron en busca de costos más baratos a otros países. Los que tenían trabajos en esa empresa la perdieron. Bueno, esos electores votaron por Trump y eso definió la elección porque hay colegio electoral en Estados Unidos. Sí, claro, ahí lamentablemente el que saca más votos no necesariamente es el que gana. Aquí en la Argentina puede darse, porque se habla permanentemente, todos recurrimos a la remanida explicación de la foto y la película, ¿no? En la foto de hoy, bueno, por ejemplo, ayer veíamos lo que se ha denominado la primera encuesta del año, pero en la foto de hoy, en una primera vuelta, Cristina tendría un poquitito más de votos que Macri, pero presuntamente en la segunda vuelta Macri ganaría. Es un escenario, porque muchos dicen, va a ser una elección parecida a la del 2015. Hoy tenemos un escenario parecido, entre comillas, al 2003, en el sentido que Menem le daba para ganar en primera vuelta, pero no en segunda. Lo vemos, Ari, que los escenarios electorales siempre tienen, no solamente una alta imprecisión, porque son efectivamente tomados antes del ciclo electoral. Claro, y todo es muy dinámico, y acá en 10 días cambian las cosas, imagínate en 10 meses, ¿no? Pero hay otro elemento a tener en cuenta, ese famoso margen de error. Las estadísticas no son perfectas, son imperfectas. Y el margen de error está en el 2, 3% de una supuestamente buena encuesta. Entonces vos decís, 2,2% de diferencia es el margen de error. En esa encuesta apuesta perfectamente Macri primero, y no sabemos. Bueno, pero podemos sí coincidir en que hay un virtual empate, que hoy Boca y River están ahí prácticamente a la parte, en la tabla de posiciones. Bueno, ahí tengo que disculparme. Se fue de vacaciones en la lista político y está hablando en hincha de River. Bueno, se cortó. Qué pena, porque era tan interesante la charla con Sergio. Bueno, digamos, pero, y te felicito, dicho sea de paso. Muy bien. Hay una paridad notable. Hay una paridad notable. O sea, hoy hay un escenario, esto en 10 días cambia, y ya vamos a hablar de lo que puede pasar. Pero hoy hay una paridad notable. Y en la segunda vuelta pareciera que hay un rechazo mayor a Cristina que a Macri. O sea, los que se tapan la nariz para votar sentirían un mayor hedor por parte de un candidato que de otros. Tendrían una mayor repugnancia, supuestamente, ¿no? Exactamente. Por ahora es así. Ahora, tengamos en cuenta que, por ejemplo, Macri cuando se presentó para jefe de gobierno la primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2007, esto parece ser antiguo, pero fue hace apenas 12 años, tenía cifras exactamente similares a la de Cristina. Un piso importante y un enorme rechazo. La dinámica de la elección hizo que luego, en segunda vuelta, le gane, te verás, a Filmus. Sí. Entonces, hay que ver con quién te enfrentás, porque los rechazos se modifican en función de quién tenés enfrente. Bueno, el problema de Macri es la solución, presuntamente, porque estamos viendo otros escenarios de balotaje donde perdería. Había un sondeo que señalaba que, presuntamente, si el contendiente en el segundo round era masa, perdía. O sea que Macri, aunque el riesgo país, por ejemplo, se incremente y los mercados teman la vuelta del populismo, podría llegar a tener que tomar este aceite de ricino. O sea que Cristina sea su necesidad en segunda vuelta. Claro, esa es una de las paradojas de este proceso político electoral. Porque, efectivamente, el gobierno sufre por la falta de inversión. La economía no se recupera, por lo menos tan rápidamente, justamente por el riesgo político que implica el retorno del populismo con Cristina. Pero justamente el gobierno, como busca ganar elección, alimenta esa polarización. Es muy interesante el proceso porque es como que se está acabando su propia fosa. Al postergarse la recuperación, Macri tiene menos chances de ganar la elección. Es las consecuencias de un juego político muy gris, muy opaco, donde, insisto, faltan ideas, faltan propuestas. Y todos los partidos lo que buscan es ganar, no importa cómo. Claro, y si vos fueras el asesor, porque acá, evidentemente, hay una hegemonía, ¿no? Boca y River. Entonces, de pronto, vamos a suponer Independiente, por cantidad de títulos la vamos a denominar el tercer grado. Si vos tuvieras que asesorar a Independiente, que en este caso parece ser Sergio Massa, que desde mi punto de vista tiene un grave problema, que es la falta de credibilidad, pero esto corre por mi cuenta. Si vos tuvieras que asesorar al que podría romper esta hegemonía, al que podría terminar con esta polarización, ¿qué le dirías? ¿Cómo se hace? Porque parece muy difícil, parece que Boca y River se llevan los auspicios, los artículos periodísticos, las grandes recaudaciones, e Independiente tiene que ir detrás a buscar las migajas de lo que sobra. ¿Cómo se hace para romper la polarización? ¿Hay alguna chance? Por supuesto, en el fútbol la única manera de ganar es jugando mejor. ¿Sí? Entra un poquito de suerte, el pali tiene que entrar, el referir. No me hagas acordar del tiro de Jara cuando faltaban segundos, ¿para qué? No, no, no. O sea, hay imponderables también, por supuesto. Aleatorio, completamente aleatorio. Ese partido, Jara hacía el gol, después de ese empate en los penales, o albídate, River probablemente los trae a todos afuera. Sí, en términos políticos, si no se hubiera quemado el féretro, Herminio no hubiera generado la derrota de Luder, por ejemplo. Es algo inesperado, por ejemplo. Son situaciones, si querés, contrafácticas, que son difíciles en la práctica analizar con precisión, pero el punto que yo quiero hacer es el siguiente. La única manera de superar esta polarización es con mejor política. Y eso no depende de personas, o no depende de personas solamente, Ari. Acá hay construcciones políticas que faltan, propuestas colectivas. Hace falta mostrar que, en todo caso, esta dinámica de polarización ha llevado a la Argentina a postergar el estancamiento. Hay que mostrar justamente lo que ha ocurrido. Pero en el tema propuesta, Sergio, disculpame que te interrumpa, también la gente es reticente, porque Cristina iba a ser en el 2011 un país como Alemania, lo terminó logrando, ¿no? Como Alemania Oriental, era supuestamente la civilizada, Néstor era la bestia, íbamos a una instancia de superación institucional, bueno, fue todo lo contrario. Macri, cuando uno revise, lo he hecho muy bien más en las últimas horas, las cosas que propuso para este gobierno, lejos está de cumplirlas, ¿no? Uno lo escuchaba y pensaba, la verdad que Macri va a tener muchas dificultades, pero lo único que no tengo dudas que va a poder resolver es el tema de la macroeconomía. Incluso desde la CGT esta semana dijeron, nadie esperaba que se chocaran con la macroeconomía. La propuesta de Macri era bajar impuestos, la inflación es pan comido, la llegada de inversiones. Y ahora Sergio Massa es un hombre que promete mejor que nadie, es muy seductor prometiendo. Pero la gente cree en esas propuestas, porque por ejemplo cuando uno le escucha a Massa, me parece demagógico, porque él te dice que River va a seguir ganando la Libertadores, a mí me dice que Boca va a volver a jugar el partido de Madrid, a otro le dice que... Entonces, ¿la gente cree en estas promesas o ya está demasiado escéptica? Es una mezcla, es una combinación de propuestas, credibilidad en los voceros, construcciones políticas que promuevan una diferencia relevante respecto al estatus quo. Nadie cambia de marca si está efectivamente satisfecho con la que está usando. Pero es difícil estar satisfecho con las marcas actuales teniendo en cuenta cómo le fue al país. Al margen, uno toma un lado u otro de la eventual polarización, ¿verdad? Entonces, todo depende de cómo se construyan efectivamente, o cómo se armen los rompecabezas típicos de los procesos electorales. Tiene que ver con dinámicas también de política local. Fíjate, Cristina prácticamente no tiene un solo candidato competitivo a gobernador en ninguno de los 24 distritos. Solo Quisidós podría llegar a ser la excepción, ¿no? Sí, pero tampoco uno se lo imagina Quisidós ganando a la María Eugenia Vidal, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires. Hay también una situación de debilitamiento de Cristina, no solamente a nivel provincial, sino bloques parlamentarios. Bueno, el peronismo es tan pragmático que si Cristina puede ganar, se eventualmente reagruparían. Puede ser, pero hasta ahora lo que ves son posturas muy duras, sobre todo de gobernadores como Urtubey o senadores como... O Pichetto. Porque la unidad interpreta a Pichetto y tiene razón, implica subordinarse a esta señora, ¿no? Bueno, no quieren saber nada. No. Entonces, ahí lo que yo veo en principio, por lo menos, es una situación, en mi opinión, muy, muy, muy fluida, donde esta tercera fuerza podría sorprender. En la elección del 2015, durante mucho tiempo también, estaba entre Maza, Scioli, Scioli y Maza, y rumpe, cambiemos, con credibilidad, con un discurso efectivamente innovador y con técnicas sofisticadas, de lo que se llama usualmente ahora Big Data, que son tecnologías de la información orientadas a seducir votantes con una, digamos, capacidad bastante, bastante significativa, de, por lo menos comparado con las técnicas existentes hasta ahora, llevar mensajes según las preferencias. Claro, el denominado algoritmo. Los tipos tenían en cuenta los gustos de Sergio Bernstein y en función de eso los seducían, y vamos a suponer que a Sergio le gustase el vino tinto, y saben que es de River y que los fines de semana va a pescar, y en función de sus gustos le prometían un mundo muy parecido al que Sergio quiere vivir, ¿no? Exactamente. Eso, aunque te parezca mentira, funciona muy bien, está muy probado en elecciones como, no solamente la de Estados Unidos, el Brexit también ocurrió, la de Bolsonaro, la de López Obrador. Ahí, la verdad, hasta ahora el gobierno tiene una ventaja enorme. En este aspecto parece que Cambiemos trabaja mejor que el resto, ¿no? Sí, yo creo que tiene dos ventajas, trabajan hace mucho más en esto, y tienen acceso a mucha información pública, digamos. La venida con la experiencia, bueno, la información pública, vos podés decir, bueno, eso no es legal, puede ser, pero en eso igual, ¿no? Así que tiene una base de datos ahora mucho más pulida, mucho más sofisticada de lo que tenían antes, y creo que eso se va a notar bastante, sobre todo en el último tramo, cuando ya tengas los votos de las primarias, de la primera vuelta, y sepas quiénes son los votantes que están ahí votando terceras fuerzas, aunque tal vez por una cuestión sucio-demográfica podrían llegar al cambiar el voto, bueno, ahí todas las baterías van a estar puestas en esos segmentos críticos, a pesar de que puede haber un piso alto de gente que no te quiere votar nunca, ¿no? Ahora, el tema de la economía, ¿no? El tema de la economía y la corrupción. Uno imagina, vos viste alguna vez, un juez me dijo que Comodoro Pi, depende de la circunstancia política, se usa el microondas para descongelar, o se usa el freezer para congelar, viste que lamentablemente la justicia está muy marcada por los tiempos políticos. Hay quienes suponen que en la medida que vayan pasando los meses, todo aquel elemento que pueda ser comprometedor para Cristina se irá conociendo con mayor intensidad. Yo no te digo que días antes de las elecciones aparezca una foto de Cristina dentro de una bóveda contando dólares, pero se supone que con los meses habrá más elementos que puedan ser comprometedores para Cristina. Y del otro lado, el gobierno imagina que el frío que hace ahora en la economía va a dar lugar a una primaverita, por lo menos, cuando lleguemos a las elecciones. Entonces, esto es lo que piensan en Valgarse 50. Desde el punto de vista del elemento corrupción, Cristina muy manchada. Y desde el punto de vista de la economía, la gente un poquito menos enojada y la economía un poquito más reactivada. En esa situación, imaginan que la elección puede ganarse. Y del otro lado, a Cristina le llevan todos los días informes diciendo en la Argentina, este año no crece, la economía dará lugar a noticias tan malas como una inflación prácticamente como la del año pasado, el dólar se hubiera 60 pesos. Entonces, en ese escenario, Cristina se ilusiona, es lógico. Es así, es tal cual. Lo que estás describiendo, yo diría, es una síntesis casi perfecta de lo que... Bueno, viniendo de hoy lo agradezco, Sergio, sabés lo que te admiro. No, no, te juro, te juro, es así. Y te ratifica un poco lo que yo sugerí antes, ¿no? Y es que están todos mirando la debilidad del autor más que las fortalezas. Es que me mejore un poquitito el desastre económico, no es que el gobierno dice... Sí, algunos del gobierno dicen, si no hay corrida a cambiar y esto no empeora, estamos bien. Mirá vos el nivel de conformidad que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Exactamente. Estás llegando a una final, cascoteado, sin suplentes, ¿no? O sea, estás asumiendo tus debilidades. Y Cristina que dice, no es que yo tenga mucho para ofrecer, sino que va a ser un desastre de la economía, y esa es mi principal campaña. Entonces, es bastante patético para la sociedad. No, no, para quienes queremos un país mejor, independientemente de nombres propios, lo es. Yo, otro inconveniente que le veo al kirchnerismo es que este furor que hemos tenido en los últimos años en la región de centro izquierda, en algunos casos de centro no tenían nada, ¿no? Hay situaciones patéticas. En Cuba, hace 60 años que está ese bochorno de una dictadura que reemplazó a otra. Lo de Nicaragua, que ya es... Tiene poca reproducción. Vos sos un tipo que sigue al mundo, pero es vergonzoso. Con presos políticos, con 500 muertos, con medios independientes que fueron cerrados. Bueno, Venezuela, que lo de Venezuela es un milagro que se sostenga. Y ves que, por otro lado, le va muy bien a Colombia, le va bien a Perú, le va bien a Chile. Ahora parece que a Bolsonaro, más allá de las observaciones que podamos hacer desde el punto de vista ideológico, a nivel económico le va a ir bien. Entonces, es difícil para el kirchnerismo decir, yo quiero un país como... ¿Como cuál? Tal vez México pueda ser la excepción, si a López Obrador le fuera bien. Pero la verdad es que lo que el kirchnerismo en líneas generales propone, hoy en Latinoamérica no está, y si está, está muy mal, ¿no? Sí. Yo quiero ahí incluir, si me permitís, salir con ti. Porque es cierto que los países que vos marcás, Chile, Uruguay, Perú... No, Uruguay no lo mencioné, pero Uruguay tiene un gobierno de centro izquierda moderado, muy respetable, pero los que son de derecha, digamos, ¿no? Más o menos, como Chile, Colombia, Perú, República Dominicana, tienen hoy en día crecimiento. Paraguay. Bolivia es la excepción, ¿eh? Tal vez Cristina tenga que decir que en un país como Bolivia, viste que a Bolivia le va muy bien, más allá de que tiene un mesiánico que se quiere perpetuar en el poder, ¿no? Sí, lo que... El punto que yo quería hacer, sin embargo, es que en todos los países hay problemas. Aún en el gobierno. Ah, sí. Sí. Bueno, bienvenido a Latinoamérica, ¿no? Bueno, claro, y algunos son problemas muy serios, porque, por ejemplo, crece la economía, pero la distribución del ingreso está igual o peor que antes. O tenés escándalos de corrupción terrible, sea en el caso de Perú. Sí. Hay clientes o presos o procesados, ¿no? Con lo cual, digamos, nadie puede tirar manteca el techo ni Chile, para decir... Ah, bueno, pero ninguno tiene la inflación de la Argentina, ninguno tiene la devaluación de la Argentina, ninguno tiene la contracción económica de la Argentina, ¿no? Está bien, pero no inalicemos porque después te sorprende cuando tenés fenómenos como el de Bolsonaro. Porque los fenómenos como Bolsonaro, o incluso el fenómeno de López Obrador, o lo que ves también en Estados Unidos con Trump, u otras democracias que caen en situaciones de liderazgo, si querés, elegidos democráticamente, pero... Sí, nada más. ...con situaciones autoritarias, es que las cosas también no estaban, sino esos, digamos, líderes nos surgen de un repollo, ¿no? Y me parece que reconocer los problemas que indudablemente están teniendo las democracias en todo el mundo para responder a las demandas de la ciudadanía, de grupos importantes de la ciudadanía que se sienten o excluidos o postergados, bueno, no es menor y eso también aplica a los países de la región a los que dan mejor que a nosotros. No, yo estoy de acuerdo con vos, pero acá en la Argentina hay gente que hace un año sacó un crédito UBA pensando que al fin tenía una casa, hoy ya no la puede pagar y en Chile y Perú la gente saca un crédito de 30 años y lo paga. O sea, la calidad de vida en esos países aunque hay desigualdad, hay inconvenientes, es mejor que acá. Acá no podés hacer un proyecto de 10 días. De todos modos, bueno, si vos fueras hoy Cristina, en su momento propuso un país como Alemania, ¿no? Lamentablemente no cumplió, aunque Aníbal Fernández dijo que aquí había menos pobres que en Alemania. Pero, ¿qué referente puede usar hoy Cristina de éxito parecido a su ideología en el mundo? Me parece que Cristina... Va a tener que hablar de Escandinavia ella. No, a ver, me parece que ella tiene un discurso distinto, si tomás en cuenta, no habló mucho, pero hay un par de discursos en el Congreso que fueron interesantes en términos de su visión actual, y sobre todo el discurso en Ferro en la contracumbre que organizó Claxo en la semana previa al G20. Sí, sí. Así que Cristina, bueno, yo diría, en el verón conjunto de ideas, no es un discurso, no es una propuesta, no es algo ideológicamente consistente, en mi opinión, por lo menos el cristianismo nunca fue algo ideológicamente más consistente, fue una mezcolanza medio extraña, un discurso estatista, populista, y muy basado en personas. Ahora Cristina diluye la cuestión de Néstor o de las personas y lo pone en un planteo regional donde habla de una reacción de los establishments políticos, judiciales, mediáticos, económicos en contra de los gobiernos populares. Entonces, su, digamos, referencia internacional, si querés, no es tanto quiero ser como tal o cual país, porque efectivamente no hay muchos ejemplos, sino, por el contrario, es decir, mirá, estamos haciendo las cosas tan bien que se generó el principio de acción y reacción, una respuesta muy contundente de los sectores que perdían el poder, justamente por todo lo bien que estábamos actuando y bueno, tener situaciones como la persecución a Lula, la persecución a Correa, lo que me pasa a mí, que justifica que líderes como Evo digan, bueno, la constitución, fantástico, pero ¿sabes qué? En un contexto como el actual es mucho más importante que yo me quede y que garantice en América Latina por lo menos alguna continuidad, aunque sea, si querés, desprolija de estos movimientos populares que tienen objetivos buenos por definición, porque si no, digamos, todos creen que lo que hacen es lo bueno, ¿no? Por supuesto, está muy bien esa argumentación, esa argumentación garpa muy bien, veníamos haciendo transformaciones y llegaron los mercados y llegó el sistema capitalista salvaje para sacarnos, ¿no? Porque habíamos tocado sus bolsillos. Y aparte, fíjense que pierden plata, lo cual efectivamente es cierto cuando mirás las consecuencias de la crisis macroeconómica que vos decís, bueno, pero esto tuvo que ver con lo que hizo que tiene y más que no supo resolver. Bueno, puede ser, pero para la persona a la cual le redujeron el salario 20% ante menos reales el año pasado como consecuencia de la devaluación de... Por supuesto. Bueno, olvidate. Bueno, dice que Marcos Peña siempre tiene en su bolsillo el papelito del poder adquisitivo, ¿no? Que esto es fundamental. En la medida que el poder adquisitivo está limado es menos probable ganar una elección. En la medida que el poder adquisitivo empieza a recuperar puntos es más probable ganar la elección. Tal cual. Eso es cierto. Lo que pasa es que el poder adquisitivo es un concepto que es difícil generalizarlo. Una cosa es el Gran Buenos Aires, otra cosa es el interior del país. Digamos, hay diferencias enormes en un país del tamaño de la Argentina, con lo cual eso te explica por qué, por ejemplo, el gobierno de Macri, supuestamente de centro derecha, ha incrementado los subsidios a los sectores más vulnerables el riesgo de haberlos reducido. Cuidado con eso porque, digamos, de otro modo no se explica por qué la política social de Macri de hecho ha profundizado, por ejemplo, en términos tarifarios, uno se queja que ha aumentado mucho la tarifa, pero a los sectores más vulnerables le han mantenido los subsidios, yo no estoy criticando, estoy describiendo... Hay una serie de cuestiones que se repiten como que gobierna para los ricos, sin embargo, sigue gastando millones y millones en subsidios, en planes, en asignaciones. Exacto, eso es cierto. Eso hay que mirar el presupuesto en cuanto al Congreso para efectivamente comprobar que se trata de una administración, yo no te diría con sensibilidad social, sino con un concepto de inversión en los sectores más vulnerables, si querés, por egoísmo, porque a lo contrario Argentina sería obviamente más parecida a la de diciembre de 2001 que a la de diciembre de 2018. El otro día había un tuit que decía, el gobierno anterior nos sacaba nuestro dinero para repartirlo entre sus votantes, el gobierno actual le saca dinero a sus votantes para seguir repartiéndolo entre los votantes del gobierno anterior, todo por la paz social que no existirá mientras en frente haya extorsionadores, suena muy duro, pero se parece un poco a lo que estamos mencionando, o sea, no es que el gobierno dejó de poner una parva de dinero en millones de personas que aún así no lo van a votar, lo sigue haciendo. Yo creo que esa es una manera un poquito egoísta, no digo que sea errónea, ¿eh? No, 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 pero lo sigue haciendo, hay mucha gente que todos los meses del Estado recibe una asistencia y aún así no tiene previsto bajo ningún punto de vista votar a Macri. Pues dejáme hacer una pregunta ahora, si querés, revertimos un poquitísimo los roles, aunque sea un segundito. Por favor. está bien, pero el punto es el siguiente. No, pero por supuesto, a ver, las necesidades básicas insatisfechas, gobierne quien gobierne, deben cubrirse, eso no, por lo menos conmigo no lo vas a discutir, en eso vamos a coincidir. Pero aparte es un derecho, porque suponete que vos decidís, ¿sabés qué? Lo voy a sacar. Cualquiera va a un juez, el juez obviamente va a frenar con una medida cautelar esa locura, ya está pasando, no estoy imaginando nada. Y listo, ya está. No, no, eso sabés cómo se saca, como hizo Lula, con su primer mandato, donde naturalmente, como consecuencia del crecimiento económico, millones de brasileros salieron de la pobreza, pasaron a ser clase media. Eso se resuelve de esa forma. Entonces, ahí justamente apuntaba yo, Ari, cuando te sugería al comienzo de la entrevista, que estamos frente a una elección donde se habla de pasado y un poquito del presente, de lo malo que está todo, y no de futuro. Porque el debate es ese, no vas a poder mejorar esto sacando de los planes a la gente que no tiene nada. Y que claramente como consecuencia de la crisis, donde hubo pésimo manejo del gobierno, y obviamente una postergación de decisiones críticas por parte del gobierno anterior, uno porque la creó y otro porque no pudo resolver, ese nudo generó un costo redistributivo enorme. Claro, algún economista te va a decir, olvídate, lo anterior era ficticio y ahora estás pagando los costos de haber hecho una ilusión monetaria dando de tratar a la gente simplemente con la maquinita. Puede ser, pero en la práctica la pregunta es cómo salís de esto entendiendo que la gobernabilidad tiene que mantenerse a toda costa. Yo tengo mis serias dudas de que Argentina sea viable, la verdad es que cada día vengo aquí con la ilusión de que lo sea, pero hay veces que pienso que es muy difícil, si efectivamente como vos decís, hay 19 millones de personas que imperiosamente necesitan de la asistencia del Estado, del compromiso mensual del cheque del Estado y hay 8 millones que trabajan para financiarlo. Ojalá que por lo menos de manera gradual podamos ir trasladando algunos de esos millones, no al jubilado, no al pensionado, pero sí al empleado estatal, sí al beneficiario del plan, al sector privado y que de a poquito estas proporciones se vayan reduciendo. Bueno, ahí está el debate, ese es el debate que falta, justamente. El desdoblamiento electoral, vos cómo lo ves, porque viste que hay toda una polémica en torno puntualmente a la madre de todas las batallas que es la provincia de Buenos Aires, a punto tal que hasta se esgrime como rumor, que si hubiera desdoblamiento de la jugada de Kirchnerismo sería Cristina candidata a gobernador ahora y lógicamente después tendría la facultad de la renuncia para ser candidata a presidente. Pero vos, ¿crees que un desdoblamiento en la provincia cómo juega? ¿A favor de quién? ¿En contra de quién? Yo creo que tiene costos y beneficios, me parece que claramente si toma la determinación la gobernadora de avanzar en eso, probablemente le genera más que un problema en términos objetivos porque ella arrastra muchos votos en la provincia que como consecuencia de la estupidez de la lista sábana que sigue el sistema político renuente a modificarlo, bueno, eso podría llevarle algún voto adicional a Macri, pero cuidado, que si hay riesgo justamente por el desprestigio que Macri ha acumulado sobre todo en el Gran Buenos Aires, si hay riesgo de que Macri pueda perder, que también pierda a la provincia de Buenos Aires, uno, ¿cómo hace Macri para ganar? Dos, ¿cómo hace Macri si gana para gobernar? Pero en la provincia de Buenos Aires, nuevamente, así como hace un rato te contraté de asesor para la tercera fuerza, para Independiente, ¿qué le decís? Vos te sentás a tomar un café con Macri, te invita ahí al country cummelense, come un asado y le decís, Mauricio, desdobla la provincia o no la desdoble, ¿cuál es tu consejo? Todo depende no solamente de esa variable sino del resto de las propuestas, de los programas, de las ideas de la fuerza que tenga la campaña. Pero bueno, falta, supuestamente si se desdobla ¿cuándo se vota? ¿En mayo? ¿Cuándo se vota si se desdobla? Probablemente se vota a mitad de año, en junio, en julio. Vamos a suponer que se vota en junio. Vos decís que no es tan lineal, que no solamente es el desdoblamiento sino que interviene en otras cuestiones. Claro, aparte del triunfo, uno metió el triunfo de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Es la mejor campaña que podés hacer. Claro, es un efecto contagio a nivel nacional. Así como a la inversa una derrota de Vidal preanunciaría una derrota de Macri. Bueno, aparte, yo tengo que ahí la verdad me cuesta porque tengo amistad por él. Siento amistad por él. Pero si Cristina ha perdido con Esteban Bullrich, imagínate con María Eugenia Vidal. Bueno, pero fue en otra circunstancia. Lamentablemente el país ha deteriorado mucho a nivel económico, ¿no? Sí, pero igual. Está bien. Hay vos que considerás entonces que al día de hoy, salvo un cisne negro imponderables y otras cuestiones, al día de hoy un face to face Cristina María Eugenia es favorable a María Eugenia. En principio. En un principio. En un principio. Yo lo voy a decir. Está muy bien. Bueno, y por último, Bolsonaro le puede dar una mano grande a Macri, ¿no? O sea, independientemente de los disparates como que una ministra diga que los chicos se tienen que vestir de celeste y las mujeres de rosa. Esta cosa que la gente todavía confunde al liberal con el conservador. Estos son unos conservadores que se quieren meter en la vida de la gente. No importa si la gente es religiosa o no, le quieren meter la religión, le quieren controlar la existencia diaria. Pero prometen terminar con la delincuencia, prometen terminar con el narcotráfico, prometen reactivar la economía. Entonces, si llegásemos a julio, agosto, con un Brasil que crece y contagia a la Argentina, viste que dicen que por cada punto que crece Brasil, Argentina crece 0,75. Bueno, Bolsonaro puede ser el hombre que le dé una mano grande a Macri para que lo voten o Bolsonaro puede generar un emergente aquí. Acá ya no hay espacio para un Trump o un Bolsonaro, me parece, ¿no? Mira, la verdad que es cierto que Brasil es crucial para la economía argentina y que indudablemente es una buena noticia para todos que después de una recesión tan dura, tan larga, se recupera aunque sea un poquito más rápido esa economía. Pero tengamos en cuenta que es un gobierno nuevo, hemos visto en la Argentina también expectativas positivas respecto de... Bueno, pero si en agosto ya no es una expectativa, sino ya van ocho meses de gestión y en Brasil va un amigo tuyo arriba y te dice che, caminé por la calle sin miedo y después viene nuestro común amigo Gustavo Segre y dice la proyección del crecimiento del PBI es de cinco puntos o de pronto te dicen la industria automotriz argentina se recupera porque Brasil compra más coches, ahí ya van a ser hechos consumados. Eso, indudablemente puede ocurrir y no diría es un escenario muy optimista, vos sabés muy bien que en general entre los planes, las propuestas y las realidades hay diferencias importantes. Hemos visto el liderazgo fuerte como lo de Macron por ejemplo, diluirse muy rápidamente. Sí, muy rápido. Macron asumió en mayo del 17, mirá que rápido que se le pudrió todo. Claro, y fíjate que si querés, observando, siendo prudente aquí porque no es mi especialidad, pero leyendo incluso muchos medios internacionales, si bien es cierto que los mercados tienen bastante optimismo que puede ocurrir en Brasil, bueno, uno, los mercados se equivocan, pero sobre todo aquí hay una cuestión de inexperiencia por parte de la nueva administración con muchos funcionarios que hacen sus primeras armas si querés, que vienen con ilusión de cambios y con la posibilidad o la perspectiva de hacer una diferencia, la realidad siempre es difícil y cuando roda la pelota hay siempre un factor imponderable, todos los planes son más complejos voy a decirte una frase de Lacan en Lacan ya se ven los pingos pero bueno yo incito si a Brasil dentro de 6-7 meses le estuviera yendo mucho mejor acá el que capitaliza es Macri porque no creo que Olmedo capitalice eso eso es cierto aunque también acá el kirchnerismo cuando Trump ganó dijo es como nosotros viste que hubo kirchneristas que salieron a decir Trump es de los nuestros es proteccionista es cierto y sí hay coincidencias te hago una última pregunta con el número clave para mí el número clave acá es 35 porque supuestamente el que gane en primera vuelta va a sacar 35 puntos más o menos se supone al día de hoy bueno si la foto de hoy efectivamente es una buena si querés un buen proxy de lo que es de la elección sí efectivamente estamos frente a una política de tercios y por eso yo quería jugar con el 35 porque el 35% también es el incremento que se anunció por ejemplo del gas entonces ¿cómo esto es inmediato en el electorado? Hoy Teres el malo que es Dietrich que anuncia aumenta el gas bueno él aumentó el transporte o un tipo como Iguacel que se fue aumento tarifario suponete en la lupa aumenta 50 y pico pero voy a jugar con el 35 entonces el gas aumenta 35% dice Iguacel y se va y al otro día Agustín Rossi que no es el arquero de boca dice el kirchnerismo va a llevar un proyecto al parlamento para que haya congelamiento tarifario o sea que este año las tarifas aumenten cero ahí lo lineal es Iguacel malo macriato Rossi bueno Cristina presidente esto tiene incidencia a la gente a la gente le gusta escuchar que Rossi diga congelamiento tarifario o a la gente no le gusta escuchar Iguacel pero igual se tapa la nariz y vota macri ahí lo que ocurre es que cuando hablamos de conceptos que todos usamos como la gente o la argentina tendemos a englobar a generalizar y en la práctica los nichos están bastante bien definidos justamente o sea que el tipo que está en el núcleo duro de macri aunque Rossi proponga congelar la tarifa no cambia y el que está en el núcleo duro de Cristina putea más a macri no es que va a tener un cambio de opinión de macri exactamente eso no hace la diferencia y lo del medio y lo del medio los demás los de Urtubey los que no saben a quién votar bueno ahí tenés la gran pelea la pelea va a ser por el electorado o bien independiente o el que vote algo en primera vuelta y pueda votar otra cosa en segunda va a ser justamente para seducir con distintos argumentos a los efectos de juntar este famoso umbral del 40 más 10 o 45 que requiere la constitución argentina para ganar la elección Rosendo Fraga dice algo con lo que yo coincido él habla de la personalidad de Cristina ya este es un elemento superador de la política lo espiritual el ego una predisposición a repetir conductas independientemente del paso de los años Cristina ahora está abuenada yo acá saco al aire gente que me habló muy mal de ella y hoy dice no sabés lo que cambió empezando por Alberto Fernández Alberto Fernández fue el tipo que acunió en este programa la palabra cristinista cuando no existía y fue un enamorado de la idea de que Cristina fuera candidata y vos sabés después que Alberto se decepcionó mucho se fue a la casa hoy Alberto es el pregonero de Cristina presidente y te dicen no Cristina cambió Cristina cambió el chino navarro acá hablo todos los días con gente que me pinto una Cristina abuenada hay quienes dicen que Cristina es así que cuando no está en el poder cuando está en campaña es la madre Teresa yo digo es una especie de gatube la viste seductora muy astuta y después cuando nuevamente está en el poder vuelve a mostrar las garras hay gente que cambia Alan García hizo un segundo gobierno mucho mejor que el primero Cristina hizo un segundo gobierno mucho peor que el primero y como sería un tercer gobierno de Cristina Cristina volvería como era o Cristina viste que dicen que el sufrimiento educa aprende de esta transición y vuelve distinta volver distinta no implica que se haga neoliberal pero puede volver distinta o ya su personalidad será la misma y puede volver con más sed de revancha todavía yo creo que es una mezcla de personalidad de contexto de oportunidades y también hay que tener en cuenta que uno nunca juega solo ¿no? que los otros también juegan y me parece que digamos nadie puede ser tan negligente de no entender la dinámica de la política hasta Perón que era un líder tan duro tan fuerte volvió como un león herbívoro bueno Cristina utilizó eso el otro día en el Congreso dijo en el Senado que las yeguas también eran herbívoras que cuidado que hay síntomas si querés o señales en ese sentido o sea Cristina ahora en campaña se muestra así en la vidriera se muestra así pero después ¿qué pasará? nadie lo sabe ni Sergio Bernstein no, por supuesto Sergio, qué placer te hemos exprimido hace mucho que no te llamábamos me encanta charlar contigo felizmente y bueno que tengamos un muy buen año que gane el más mejor como dijo Oreste Corbata ¿no? ojalá un abrazo grande gracias Sergio bueno